Música Bienvenidos a nuestra celebración dominical. Continuamos los domingos del tiempo ordinario para conocer más a Cristo y darle nuestra mejor respuesta. Él nos pide que pongamos todo nuestro esfuerzo en escucharle y responder a su invitación con un amor profundo. Nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá nuestra celebración. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Bien, hermanos, en este domingo, en que celebramos la victoria de Cristo sobre nuestros pecados y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a una vida nueva. Amén. 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 Méstrate, Popicio, Señor, con tus hijos y multiplica sobre ellos los dones de tu gracia, para que, encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren fielmente en el cumplimiento de tu ley. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reine la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esta lectura nos invita a ver más allá de las apariencias. Abraham fue visitado por Dios. El patriarca reconoce su presencia y Dios premia su hospitalidad con la promesa de un hijo. Como Abraham, recibamos la bendición de Dios que nos llega de tantas maneras. Escuchemos. Lectura del libro del Génesis En aquellos días, el Señor se apareció a Abraham junto a la encina de Mambré, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda porque hacía calor. Alzó la vista y vio a tres hombres en pie frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda y se prosternó en tierra diciendo, Señor, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. Haré que traigan agua para que os lavéis los pies y descanséis junto al árbol. Mientras, traeré un pedazo de pan para que cobréis fuerzas antes de seguir, ya que habéis pasado junto a vuestro siervo. Contestaron, Bien, haz lo que dices. Abraham entró corriendo en la tienda donde estaba Sara y le dijo, A prisa, tres cuartillos de flor de harina, amásalos y haz una hogaza. Él corrió a la vacada, escogió un ternero hermoso y se lo dio a un criado para que lo guisase enseguida. Tomó también cuajada, leche, el ternero guisado y se lo sirvió. Mientras él estaba en pie bajo el árbol, ellos comieron. Después le dijeron, ¿Dónde está Sara, tu mujer? Contestó, Aquí, en la tienda. Añadió uno, Cuando vuelva a ti, dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo. Palabra de Dios. Ya vamos, Señor. Cantemos. Señor, ¿Quién puede hospedarse en tu tienda? Señor, ¿Quién puede hospedarse en tu tienda? El que procede honradamente y practica la justicia. El que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. Señor, ¿Quién puede hospedarse en tu tienda? El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino. El que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. Señor, ¿Quién puede hospedarse en tu tienda? El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que así obra, nunca fallará. Señor, ¿Quién puede hospedarse en tu tienda? El sufrimiento es un signo de la cruz de Cristo. San Pablo, en su carta a los colosenses, se alegra de sus penas y sufrimientos, porque así completa en su carne lo que le falta a la pasión del Señor. A través del dolor, el apóstol se identificó con Cristo. Su esperanza era la gloria prometida. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, ahora me alegro de sufrir por vosotros, así completo en mi carne los dolores de Cristo, sufriendo por su cuerpo que es la iglesia, de la cual Dios me ha nombrado ministro, asignándome la tarea de anunciaros a vosotros su mensaje completo, el misterio que Dios ha tenido escondido desde siglos y generaciones y que ahora ha revelado a sus santos. A estos, ha querido Dios dar a conocer la gloria y riqueza que este misterio encierra para los gentiles. Es decir, que Cristo es para vosotros la esperanza de la gloria. Nosotros anunciamos a ese Cristo, amonestamos a todos, enseñamos a todos, con todos los recursos de la sabiduría, para que todos lleguen a la madurez en su vida en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los que con un corazón noble y generoso guardan la palabra de Dios y dan fruto perseverando. Cristo se hospeda en la casa de Marta y María. María representa el discípulo verdadero, que se detiene para escucharlo con atención y no quiere nada excepto a Cristo. Solo una cosa es necesaria. ¿Cuáles son tus preocupaciones principales? ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu vida? Estas preguntas serán contestadas en el Evangelio. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Señor, Señor, Tú tienes palabras, palabras de vida eterna. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio. Hasta que paró y dijo, Señor, no te importa que mi hermana me haya dejado sola en el servicio. Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó, Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y no se le quitará. Palabra del Señor. Con gloria a ti, Señor Jesús. Temen asiento, por favor. Bien, hermanos, para este domingo del tiempo ordinario, el Señor nos concede esta bellísima liturgia de la palabra. Con esta peculiaridad que nos describe la actitud de estas dos hermanas que acogen a Jesucristo en su casa, que son Marta y María, hermanas de Lázaro. Todos conocemos perfectamente este episodio de la resurrección de Lázaro, que esta era una familia muy amiga de nuestro Señor Jesucristo. Y que Jesucristo les amaba muchísimo a Marta, a María, a Lázaro. Y cuando Jesucristo llega con todos sus discípulos, con sus apóstoles, a casa de Lázaro, a Betania, obviamente eso es acogido con grandísima alegría. Y es acogido con grandísima alegría porque esta familia ha sido favorecida en gran manera por Jesucristo, con la resurrección de Lázaro. También podemos identificar a María como esta mujer que rompe el perfume y vierte sobre los pies de Jesucristo, un perfume carísimo. Y esta mujer que está profundamente enamorada del amor que ha recibido. Dice el Evangelio que esta Marta, cuando recibe las visitas a Jesucristo, a sus apóstoles, a sus discípulos, Marta se vuelve, vamos, se vuelve loca literalmente, queriendo ayudar, queriendo servir bien, queriendo hacer muchas actividades para halagar al huésped que es Jesucristo. Y el amor de Marta es importante, el amor de Marta es una mujer agradecida, que quiere quedar bien con el Señor, que quiere tratarlo bien, que quiere que el Señor se sienta en su casa, que quiere que el Señor se sienta cómodo. Y María se olvida totalmente de todo. María se olvida del trabajo, María se olvida de quedar bien, María se olvida de todo. Incluso María realiza una acción muy importante, María se olvida del huésped. María se convierte ella en su casa, el huésped, porque se sienta a los pies del Señor a consumir, a recibir. Cuando nosotros recibimos un huésped importante en nuestra casa, ¿qué es lo que hacemos? Lo sentamos para que él reciba de nosotros. A María le sucede exactamente al revés. Ella se siente a consumir, ella se sienta a recibir, porque María se da cuenta que delante de ella no está Jesús de Nazaret. Delante de ella está el mismísimo Dios. Y dice, yo no puedo, ¿qué le voy a dar yo a Dios? Dios está para darme. María se sienta y recibe de Dios palabras de vida eterna. María tiene una experiencia, que de Dios se reciben palabras de vida, palabras que genera la vida de Dios dentro de ella. La vida de María antes de conocer a Jesús era una cosa, y después de experimentar a Jesús, y a Jesús como el Hijo de Dios, es otra. María ha entendido que de Jesús ella solamente puede recibir. Por tanto, a María se le olvida que es la padrona de la casa. A María se le olvida que hay que servir, que hay que quedar bien. Dice, no, este es momento para yo recibir. De Dios yo recibo, yo a Dios no le puedo dar nada. De Dios recibo, y María se sienta como una reina a que la atiendan, literalmente. Y se sienta a recibir palabras de vida, palabras de vida eterna. Entonces, donde entra Marta, un poco nerviosa, diciéndole, Señor, pues no te das cuenta que estoy aquí sola, que tú has llegado con un montón de gente, y que estoy sola en el trabajo, y esta mujer, mi hermana, sentada, sin hacer absolutamente nada. Dile algo, es un razonamiento lógico, un razonamiento que cualquiera de nosotros pudiese realizar. Y sin embargo, Jesús le dice, no, es que esta mujer entendió. Tú, querida Marta, te estás afanando por muchas cosas que no tienen importancia. Que son importantes, sí. Que hablan bien de ti, sí. Que hay que hacerlas también. Pero esta otra entendió todo. Que aquí recibe el paraíso, que aquí recibe el cielo, que aquí comienza a experimentar la vida eterna, y esa parte no se le va a quitar, ni se le puede quitar, porque ella misma no está dispuesta a renunciar a esto. Para que entendamos perfectamente que este ejemplo de Marta y María tiene que ver con nosotros, con nuestra vida, a lo que a nosotros nos pasa todos los días en nuestra vida, en nuestra vida espiritual, para todos aquellos que estamos en un camino, en un camino de crecimiento espiritual, en un camino de querer acercarnos cada vez más a Dios, de querer tener palabras de vida eterna en nuestro corazón. La palabra de Marta y María es una esperanza para todos nosotros, porque en la vida espiritual, en la vida del espíritu, todos podemos ser o Marta o María. Marta, que se dedica a realizar muchas actividades, y todas buenísimas, y todas necesarias, y alguien tiene que hacerlas, pero podemos perdernos en ese querer realizar tantas cosas, y perder de vista lo que realmente importa, que es la actitud de María. Haber descubierto y experimentado a Dios. Haber descubierto y experimentado que de parte de Dios yo recibo palabras que generan la vida de Dios dentro de mí, y que me puedo comportar como un hijo de Dios, como un auténtico reproductor de la pasión, y de la ascensión y resurrección de Cristo a los cielos. Que el Espíritu Santo literalmente pueda habitar en mí, y que me haga literalmente tener obras de vida eterna, literalmente todo lo que está escrito en el sermón de la montaña que cantábamos en el Salmo responsorial. En el Salmo responsorial lo único que cantamos fue el sermón de la montaña, lo que es el alma de un cristiano adulto, de un cristiano auténtico, que se comporta como otro Cristo, pero eso solamente puedo realizarlo si Dios pone palabras de vida eterna dentro de mí. Entonces aquí la pregunta clave cuál es, ¿tú a quién conoces? ¿A Jesús de Nazaret? ¿A quien simplemente tú le estás muy agradecido? ¿A quien te gusta servirle? ¿O tú has tenido la experiencia que en Jesús de Nazaret está el mismísimo Dios? ¿Que es Dios y Señor de la historia? ¿Que es el Señor de la historia tuya, de la historia mía? ¿Que todo lo he realizado bien? ¿Que en esta historia nuestra, que está hecha con un montón de sufrimientos, con un montón de problemas, como cualquier vida normal, de repente aparece Dios? ¿Y que en ese aparecer de Dios vale la pena renunciar a todo para sentarme y consumir? ¿Que Él me hable? ¿Que Él me edifique dentro? ¿Que Él ponga su espíritu dentro de mí? ¿Y vale como María, vale la pena renunciar a todo para sentarme delante de Dios? ¿Y que Dios actúe en mi historia? No sé si te fijaste la primera lectura, la lectura de Abraham, que Abraham está en el desierto, en su tienda, en un día calurosísimo, el hombre está literalmente echándose aire porque no aguanta el calor del desierto, en un momento incómodo, 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 y de repente, dice la Escritura, se le presentan tres ángeles, y él entiende que es el mismísimo Dios que lo está visitando. Pero la Escritura lo presenta muy fácil y lo presenta muy claro. Estos tres ángeles no se presentan con alas, ni llenos de luz, ni de una forma extraordinaria que cualquiera dice, ah, ahí está un ángel, este viene parte de Dios. No, eran tres personas que venían del desierto. Y cuando uno viene caminando del desierto, uno llega cubierto de polvo, sucio hasta los zapatos, sudado, oliendo mal, con apariencia de ángel, para nada, con apariencia hasta incluso, hasta de alguien, hasta aparentemente peligroso. Dice, estos tres vienen aquí a atracarme, habrá pensado Abraham. Pero Abraham entiende, dice, no, en estos tres, con esta mala apariencia, en este mal momento, en este momento incluso inoportuno, ahí está Dios. Y entonces, Abraham, como Marta y como la misma María, Abraham renuncia a su comodidad. Dice, no importa que es un momento inoportuno, no importa que es un momento incómodo, es Dios y no se me puede ir. Porque cuando Dios pasa, genera vida. Cuando Dios pasa, nada se queda igual. Entonces Abraham se le olvida que tiene calor, se le olvida que está en un momento incómodo, se le olvida todo y sale corriendo a prepararlo todo para que estos tres hombres pasen. Señor mío, no pases sin detenerte. Pasen y siéntense. No me importa que estén sucios, no me importa que vuelan mal, no me importa que sea un momento inoportuno. Entren y siéntense, porque en usted, con ustedes viene el mismísimo Dios y mata el mejor animal que tiene, prepara la comida, los atiende, les da a los pies y efectivamente no se equivocó. En ese momento, en esas tres personas, de una buena apariencia, en un momento inoportuno, recibió lo que estaba esperando. Estos tres hombres de parte de Dios le dicen, dentro de un año vamos a volver y tu esposa Sara, que es estéril y vieja, tendrá ya un hijo. Vamos a volver y no es que va a estar embarazada, ya tendrás el hijo que Dios te prometió. Lo tendrás en tus brazos, porque Dios es uno que dice y no se arrepiente. ¿Qué es estas dos lecturas que tienen que ver con nosotros? Pues muchísimo, muchas veces Dios pasa por nuestra historia. ¿Cómo? Con una apariencia de ángeles, con una apariencia celestial, una apariencia divina. No, muchas veces Dios pasa por nuestra historia, en el diario acontecer nuestro, en momentos inoportunos, en momentos incluso con apariencia, que tú jurarías que ahí no está Dios, que incluso la apariencia puede ser hasta peligrosa. Todos ustedes, muchos de los que me están escuchando incluso por la televisión, tienen un matrimonio y todos sabemos perfectamente que la vida matrimonial no es fácil. Pero resulta que ahí pasa el Señor por ti. Por ahí pasa el Señor. En un momento inoportuno, en un momento en que la situación puede estar incluso hasta caliente, en buen dominicano diciéndolo. Con una apariencia nada agradable, que pueden ser los defectos y los pecados y las cosas difíciles del otro, de la pareja, del marido, de la mujer, de la suegra, del suegro, de los hijos, o incluso la gente con la que trabajamos, el jefe o los empleados, la gente con la que tenemos que convivir. Y ahí entonces pasa el Señor y te dice, aquí estoy. Y uno dice, pero Señor, ahí no es posible que estés tú. Y se nos puede, puede pasar el Señor delante de nosotros y puede pasar y no se detenga. Y no nos demos cuenta que ahí está el Señor. ¿Por qué? Acuérdate que en nuestro bautismo todos hemos recibido la unción sacramental de ser hijos de Dios. La naturaleza divina. ¿Qué cantamos en el Salmo Responsorial? Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? ¿Quién puede quedarse contigo como María en el Evangelio? Entenderte y quedarse, sentarte y quedarse contigo y recibir vida eterna de ti. ¿Quién dice? Pues el que procede honradamente, el que practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua a su prójimo. San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. Porque el que ama no puede hacerle daño a su prójimo. El que ama a su prójimo no solamente es aquel que le tiene, que experimenta sentimientos nobles, sentimientos de ternura, sentimientos. Dice, no, el amor también se traduce en acciones. Y en acciones tan concretas como las acciones del perdón, de la compasión, de la misericordia, del no juzgar, del no criticar, del no estar murmurando constantemente de los errores de tu prójimo. Porque los errores de tu prójimo están ahí. Los pecados del prójimo están ahí. No son mentira y que nos afectan. Es verdad. Dice, ¿quién puede quedarse en la presencia del Señor? El que procede con justicia. ¿Y cuál es la justicia que viene de Dios? La justicia de la cruz, de Jesucristo crucificado para perdonar lo imperdonable, para perdonar lo que humanamente no tiene perdón. Esas son las dimensiones y los criterios del amor divino, de la divina misericordia. Por eso es divina, porque solamente puede venir de Dios. Pero eso Dios, esa posibilidad de comportarse así, Dios lo ha puesto en el bautismo. Dios lo ha puesto en sus sacramentos, en el sacramento del matrimonio. Ahí es donde actúa el Señor con toda esta fuerza de Abraham. Por eso cuando en la vida de un cristiano aparecen momentos que aparecen siempre y casi cotidianamente, aparecen estos momentos incómodos, estos momentos donde la apariencia no es divina, donde no es lo que nosotros, como nosotros pensamos que Dios tiene que manifestarse en mi vida, ahí es donde aparece la unción sacramental del bautismo. Ahí es donde aparece el Espíritu Santo que habita dentro de mí. Ahí es donde realmente somos María delante de Dios diciendo, Señor, dame palabras de vida eterna. Ayúdame a perdonar a mi marido. Ayúdame a perdonar a mi esposa. A mirar a mi prójimo como lo miras tú. A quererlo como lo quieres tú. A perdonarlo como lo perdonas tú. Porque de mí, que soy un ser humano normal, no sale eso. Tienes que ponerlo tú. Por eso dice el Señor de María, María ha encontrado la mejor parte y no le será quitada. Tú, hermano, hermana, en tu casa, aquí en esta santa misa, tú has encontrado esta mejor parte o simplemente Jesús, la fe, la iglesia, es algo que te permite realizar actividades buenas, buenísimas, necesarias. O has encontrado a Dios por el cual, como San Pablo, vale la pena renunciar a todo. Lo que se dice es renunciar a todo absolutamente con tal de no perder esta mejor parte, la experiencia de Dios dentro de ti. Dios amándote, perdonándote y queriéndote a ti primero para que tú puedas, como Él, poder amar, perdonar como Él lo ha hecho contigo antes. Pues bien, hermanos, esto es algo propio de nuestro bautismo. Esto es algo que el don de la predicación, el don de los sacramentos como el de la reconciliación, como el de la Eucaristía, al que vamos a pasar ahora, generan dentro de nosotros, lo reviven, riegan esta pequeña semilla que se puso de nuestro bautismo, la hacen crecer, por eso los cristianos constantemente venimos a la Eucaristía, constantemente participamos de los demás sacramentos para que el Señor genere esta vida divina dentro de nosotros. Por eso, hermanos, con fe nos ponemos de pie y proclamamos nuestra fe, esta fe en este Dios de la divina misericordia. Crea en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Crea en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma clareza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Gador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos en manos al Señor todas nuestras intenciones, y las intenciones de toda la Iglesia. Por la Iglesia, en la pluralidad de ministerios y carismas, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por los que trabajan en las diversas profesiones, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por los impedidos y minusválidos, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por nosotros, que queremos ser fieles a nuestra vocación de cristiano, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Escucha, Padre Santo, todas las intenciones que te hemos presentado, las que se quedan en nuestros corazones, y le tose a aquellos que están siguiendo esta santa misa por el canal de la televisión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentar. Música Al altar nos acercamos con el vino y con el pan. Son los frutos del trabajo que queremos presentar. Son los frutos del trabajo que queremos presentar. Estos dones que ofrecemos el Señor convertirá. En su sangre y en su cuerpo, signos de fraternidad. En su sangre y en su cuerpo, signos de fraternidad. Ojalá que en esta ofrenda, expresemos la unidad. Que si hubo alguna ofensa, la sepamos perdonar. Orad, hermanos, para que este sacrificio, mi vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba a sus manos en su sacrificio, para la paz y el gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Oh Dios, que has llevado a la perfección del sacrificio único, los diferentes sacrificios de la antigua alianza. Recibe y santifica las ofrendas de tus fieles, como dijiste el Adabel, para que la oración que ofrece cada uno de nosotros, en honor de tu nombre, sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso, que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que en todo lo que hiciste semejante al hombre, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que amabas en él. Con su obediencia has restaurado todos aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos cantando el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Dios del universo, santo, santo, santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. oh santa en el cielo, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo emérito Nicolás de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos juntos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, como hermanos, como hijos de Dios, nos damos fraternalmente la paz. La paz te doy, te doy la paz, en un saludo, en un abrazo, hoy te comparto, hermano mío, la paz que solo viene de Dios. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, Cordero de Dios. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, Cordero de Dios. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, dichosos los cuidados a la paz, danos 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 la paz. Dentro de mí yo sé que estás, te recibí en aquel pan, el pan de amor. Señor, ¿cuál eres tú? Señor Jesús, Dios de verdad, y ahora aquí contigo estoy, oyes latir mi corazón. Tú escucharé, tú me hablarás, Señor Jesús, Dios de verdad. Dentro de mí yo sé que tú estás, Jesús amigo mío de verdad. Dentro de mí yo sé que tú llevas la paz y curas mis heridas y sanas mi dolor y llenas de alegría el fondo de mi corazón. Dentro de mí yo sé que tú estás, Jesús amigo mío de verdad. Te llevo tal y como soy, pobre es mi hogar y mi canción, llenas de luz, mi oscuridad, Señor Jesús, Dios de verdad. Oremos. Muéstrate propicio a tu pueblo, Señor, y a quienes has iniciado los misterios del reino. Concedeles abandonar el pecado y pasar a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. La misa terminada pueden irse en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Amén.